Cuando me vi, desnudo y sin aliento Arondo a un mar, desierto y sin amor Cuando pensé que mi alma había muerto Llegaste tú como la luz del sol Por ti se ve más fuerte que el destino Y estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré duelo ante el dolor Por ti seré más fuerte que el destino 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 Por ti seré más fuerte que el destino